Listo. Bueno, uno de los primeros términos que vamos a revisar, aquí en estos casos vamos a checar o vamos a comentar algunos términos contables. Entonces, puede que el nombre del término sea diferente, ¿va? Digo, no es que sean términos distintos, sino simplemente el nombre que le ponemos es distinto. Si en algún momento dado ustedes conocen lo mismo con otro nombre, pueden comentarme, actualizamos la presentación y le ponemos los nombres con los que ustedes lo conocen para que no genere ningún conflicto o algún choque entre ideas, ¿va? Entonces, entre los primeros términos que tenemos está el COGS, que es el costo de bienes vendidos. Básicamente, aquí en el costo de bienes vendidos nosotros expresamos cuánto estamos gastando en crear un producto. Para ello tenemos que excluir impuestos, deudas, los costos de comercialización, costos operativos o pagos que hacemos de nuestro negocio en una sola ocasión. Entonces, este cuánto gastamos creando productos está un poquito más enfocado hacia la materia prima de nuestros productos. Cuando son productos digitales o servicios, en ocasiones, pues no es materia prima la que se involucra, pero sí es otro tipo de elementos. Por ejemplo, si es un elemento de software, quizás no tenemos materia prima como tal, pero requerimos de los servicios de algún diseñador gráfico o algo por el estilo. Entonces, eso es un gasto que yo tengo al crear productos. Sobre todo si, por ejemplo, este diseñador gráfico yo lo tengo como contratado, pero no como parte de mi empresa, no forma parte de mi nómina, ¿va? Se convierte como en materia prima para que yo pueda generar un producto. De este modo, pueden ustedes encontrar el término como ganancias, beneficios o utilidades, ¿va? Y tenemos distintos tipos. Tenemos la ganancia o beneficio bruto, que simplemente es el ingreso que estoy teniendo menos el costo del bien vendido. Entonces, si hacer un producto, no sé, si hacer un kilo de harina, me cuesta un dólar y yo lo estoy vendiendo en cinco, entonces mi ganancia bruta es de cuatro dólares, ¿va? Hasta ahí creo que todo está como claro, ¿correcto? Sí, 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 va. Ahora tenemos la ganancia o beneficio netos. Simplemente aquí a la ganancia bruta le vamos a restar los gastos, que pueden ser gastos operativos, gastos de intereses, impuestos. Y nos quedaría que el beneficio neto o la ganancia neta es igual a la ganancia bruta menos los gastos. También tengo otro tipo de ganancia, que es la ganancia operativa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular la ganancia antes de interés e impuestos. Es decir, más o menos como el beneficio neto, solo que sin contemplar intereses, impuestos u otras deudas, ¿va? Profe. ¿Sí? ¿Está presentando la pantalla? Ajá, ¿no la ven? No. No, no se ve. Ay, perdón, chicos. No, voy, 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 voy. Una disculpa. Listo, ahora sí ya pueden verla, ¿correcto? Sí, ya, profesor. Va. Bueno, entonces, reiniciando un poquito. Tienen, ay, sí, sí estoy grabando, ¿verdad? Grabando, sí. Y ya se ve la presentación también. Ok, va. Lo siento, chicos. Bueno, les decía que teníamos el costo de bienes vendidos. Y es cuánto gastamos en la creación de un producto, excluyendo los impuestos, deudas, costos de comercialización, costos operativos, pago o pagos de una sola ocasión. Entonces, les decía que si hacer un kilo de harina me cuesta un dólar y yo lo vendo en cinco, entonces mi ganancia bruta es de cuatro dólares. Tengo el beneficio o ganancias netas, a las cuales simplemente a la ganancia bruta le resto todos los gastos. Gastos operativos, gastos de intereses, impuestos, deudas, todo lo que se vaya generando como gastos en el negocio. Mientras que para la ganancia operativa, simplemente yo a la ganancia bruta le voy a quitar los gastos operativos. Entonces, simplemente voy a tener que mi ganancia operativa es igual a mis ingresos, menos el COX, menos los gastos operativos propiamente dichos, depreciaciones y amortizaciones. Y también a partir de estas ganancias yo puedo calcular el margen. Simplemente el margen, puede ser un margen operativo, margen neto, se calcula a partir de las ganancias. Y es prácticamente la ganancia, solo que en lugar de mostrarlo como una cifra, lo vamos a mostrar como porcentajes. De este modo, pues, yo voy a poder comparar la rentabilidad de una empresa contra la rentabilidad de otras que están en el mismo ramo. ¿Qué beneficios, chicos, me da el mostrar un dato como porcentaje contra mostrar el dato duro? En general, digo, no nada más en cuestiones contables. En cuestiones contables como tal, pues, sí tenemos que mostrar en muchos casos datos duros. El dato propiamente dicho son tantos pesos, tantos dólares, o tanto de tanta moneda. Pero, ¿qué beneficio tendría el mostrar cifras como porcentajes? ¿Qué, sabes qué valor tienes del 100%? O sea, como ver qué tanto vale eso en comparación a lo demás. Sí, entiendo tu idea y es correcta. ¿Alguien más quiere explicarlo de alguna otra forma? Podría ser que sería para analizar el crecimiento que ha tenido la empresa en comparación a, por ejemplo, otros periodos o otras situaciones. Ok, sí, sí, sí te sirve para comparar, sobre todo contra periodos anteriores. Pues, es que yo lo veo más como que en sentido de la inversión que realizaste, ¿qué tanto de porcentaje fue lo que ganaste? Ok, bueno, en general, el manejar cifras a través de porcentajes nos permite eliminar unidades y con ello eliminar como tamaños, ponernos todos a la par y poder ver qué proporción tenemos de algo, ¿verdad? Si estamos hablando de crecimiento, pues podemos ver qué proporción con respecto a un año anterior crecimos. Es importante hablar en cuestiones de proporciones porque quizás tú estás en una empresa que está teniendo o generando utilidades por 500 mil pesos a la semana. Pero esos 500 mil pesos representan un crecimiento del 1%. Quizás hay otra empresa que está generando una utilidad de 200 mil pesos. En cifras puede ser menor, pero esa utilidad de 200 mil pesos representa un 20%. Entonces, en una 500 mil representan el 1% y en otra 200 mil representan el 20%. Aquí en este caso, lo que hacemos al hablar a través de porcentajes es eliminar como unidades y tamaños. Yo no sé qué tan grande es la empresa de los 500 mil pesos, pero sí sé que está creciendo al 1%. Y tengo una empresa que está creciendo al 20% y tengo una empresa que yo no sé también si es grande, pero sé que está creciendo al 20%. Quiere decir que la segunda empresa, aunque inicialmente solo son 200 mil pesos, está mostrando un crecimiento mucho más alto. De hecho, si la primera empresa, la de los 500 mil, tenía un crecimiento del 1% y la otra tiene un crecimiento del 20%, estamos hablando de que la segunda empresa, aunque está iniciando con sus 200 mil pesos de utilidad, está creciendo 20 veces más rápido que la de los 500 mil pesos, que está creciendo al 1%. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso es importante manejar las cosas como porcentajes. En contabilidad, pues, manejamos mucho los datos o las cifras crudas, o la cifra como tal, sobre todo por cálculos de impuestos. Ahí hay que hacer, pues, aportaciones bien específicas, bien precisas. Un ejemplo puede ser este. Hablando sobre la empresa que estábamos tomando de ejemplo, que era la que producía las aplicaciones para ayudar a la gente a crear planes de negocio, yo puedo ver que, por ejemplo, en un momento dado, mis ingresos totales son de 125 mil dólares. Para calcular mi ganancia bruta, a estos 125 mil dólares, yo les resto 2 mil dólares que estoy gastando en diseño, y no tengo materia prima, pero tengo distintos salarios. Entonces, en este caso son 65 mil dólares. Me está generando una ganancia bruta de 58 mil dólares. Para obtener la ganancia operativa, pues, simplemente estos 58 mil, que era mi ganancia bruta, le voy a restar los otros elementos que influyen en la producción y puesta en venta de mi producto. En este caso, yo estoy hablando de que tengo marketing por 2 mil pesos, perdón, por 2 mil dólares. Gracias. 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 Hola, chicos, ¿pueden escucharme? Sí, profe. Perdón, se me fue la luz y se apagó mi modem y pues estoy esperando a que reinicie, ¿va? Espero que no haya mucho problema. Gracias. ¿Quién es el doctor García? No, profe, es que hay un comentarista de fútbol que cuando falla, no así, siempre dice, ¿qué está pasando, doctor García? No, yo saqué. No, es que lo saqué de ahí. Ok. Bueno, parece que ya está jalando, pero no me conecta la compu. No. Voy a ver si puedo compartir la presentación a través de, a través del celular. Si encuentran algo raro, hagan como que no lo ven, ¿eh? Creo que sí ya se ve. Del celular. Sí, ya se ve. Ok. Qué raro, pero bueno. Intentemos. Ay, ¿dónde está mi drive? No. 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 Ok. 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 Estábamos checando por aquí esta parte de los ingresos totales. Ok. ¿Qué tenían mis...? Perdón, otra vez. Pues, teníamos que... Teníamos ingresos totales por 125 mil dólares. Entonces, a partir de esos, yo determinaba que mi ganancia bruta era de 58 mil y mi ganancia operativa de 54 mil. También pueden obtener su ganancia neta si simplemente a la ganancia bruta le restan todos, todos, todos los gastos. Que podrían ser lo que teníamos contemplado en los gastos, ganancia operativa como marketing, cuentas y otros elementos. Y los impuestos, ¿va? Ahora, esto haría que mi ganancia neta quedara de 42 mil 500 dólares. Ahora, para calcular el margen, tanto el bruto como el operativo, lo que estoy haciendo es dividir la ganancia correspondiente. Es decir, si voy a calcular el margen bruto, divido la ganancia operativa entre mis ingresos totales. Aquí yo tenía que en mi margen bruto eran 58 mil de ganancia bruta entre los 125, me da de 0.464. Esto significa que esa ganancia bruta es del 46.4%. Mientras que si calculo el margen operativo, era dividir los 54 mil 500 entre los 125 mil que eran mi ingreso total. Y entonces, de este modo, pues yo ya tengo que el resultado es 0.436. Lo que significa que mi margen operativo es del 43.6%, ¿va? Ahora, en sus planes de negocio, como su objetivo es conquistar al posible inversionista, ustedes traten de mostrar el margen bruto. Porque como en el margen bruto aún no han descontado impuestos y no han descontado costos adicionales para la venta de su producto, siempre va a ser más alto. En este caso, el margen bruto nos sale de 46.4%. Es más atractivo que el margen operativo que sale de 43.6. Y va a ser mucho más atractivo que si lo calculamos con ganancias netas, ¿va? Entonces, de este modo, pues es mejor mostrar un margen bruto. ¿Dudas, chicos? No, profesor. Ok. No, profesor. Va. Va. Ahora, cuando ustedes estén en las empresas, es muy posible que les hablen o que les pidan algún reporte proforma. Simplemente el que algo sea proforma significa que son proyecciones a futuro. Generar pronósticos. Entonces, no sé si alguien les dice, ¿sabes qué? Dame el reporte proforma de ingresos para el próximo año. Pues simplemente les están pidiendo las proyecciones para el próximo año respecto a ingresos. Este tipo de proyecciones deben ser basadas en datos del pasado. Esto va a indicar que, pues, si es una empresa que está iniciando, no van a tener datos sólidos para generar estas proyecciones o estos presupuestos. Ahora bien, si ya tienen los datos históricos, pero no tienen alguna herramienta estadística muy potente para determinar el presupuesto, ustedes simplemente se pueden basar en el índice de crecimiento que tuvieron en periodos anteriores. Y a eso, considérenle ciertas condiciones de cambio como condiciones del mercado. ¿Qué está pasando con la economía que influye en su mercado? Puede ser alguna recesión económica, algunas situaciones como la pandemia. Incluso este tipo de situaciones, a algunos tipos de negocio pueden afectarlos y a otros pueden beneficiarlos. Entonces, solo determinen si cierto efecto en el mercado los afecta o beneficia. También les puede afectar algún problema de que exista alguna nueva competencia, que haya surgido más competencia en el mercado o que haya desaparecido cierta competencia en el mercado. Y son casos que suceden, chicos. Por ejemplo, en este año, hace más o menos unos 15 o 20 días, Malboro, los que venden cigarros, anunciaron su salida del mercado en México. Entonces, sin duda, esto va a ser un elemento que afecte a su competencia. Principalmente va a afectar a Paul Mould y a los otros de cigarros, los del camellito, camel, los del camellito camel, en cuanto a sus ventas. Sobre todo porque Malboro, aunque como tal, solo lo conocemos con la marca de esta cajita blanca con el logo rojo, también vende, esa misma compañía vende otras marcas de cigarros. Entonces, todas estas marcas salen de la venta. Y bueno, pues sin duda, se van a ver afectados los demás, las demás empresas. Ahora bien, si están iniciando su negocio y quieren hacer reportes pro forma, de entrada, lo más recomendable, pues es conocer la industria. Si ustedes conocen su industria, pues pueden saber qué tanto está creciendo y a partir de eso proyectar cuál va a ser el crecimiento de la industria en general. Por otro lado, igual, nunca asuman el mejor caso del crecimiento, porque normalmente los mejores casos, pues se los llevan las empresas que, pues ya tienen años en el mercado, ya tienen experiencia, tienen inversiones fuertes de dinero. Entonces, si por ejemplo, yo estoy haciendo una empresa que se dedica a la creación de una nueva red social, no voy a compararme con Facebook, porque Facebook tiene muchas acciones, es muy grande, tiene mucha experiencia en el mercado, tiene muchos clientes que ya se venden a través de Facebook. Entonces, pues no, no consideren ese tipo de aspectos como tal. Chequen qué es lo típico, cómo han empezado esas empresas con las que ustedes están tomando la base para generar sus reportes pro forma. Y también, de preferencia, consulten a expertos en la industria hacia la cual se están enfocando. Esto, sin duda, pues les va a ayudar mucho para tener una perspectiva más amplia al respecto de todo su negocio. ¿Dudas, chicos? ¿No? No, profe. Va que va. Entonces, aquí en estos aspectos, lo que tienen que considerar en sus reportes pro forma es una línea de tiempo, como hemos hecho en los reportes anteriores, para indicar qué tiempo vamos a estar proyectando. Por otro lado, los gastos, sin duda, ustedes conocen cuáles son sus gastos fijos y variables. Y por otro lado, que revisen el crecimiento en periodos anteriores. Así como los cambios en el ambiente o en el área en la cual ustedes están brindando su servicio. Y, pues no sé, algunas otras cuestiones que afectan el ambiente en el que se desenvuelven. Como les comentaba hace un rato, por ejemplo, los cambios en crecimiento o decrecimientos económicos. También tienen que revisar si hay algunos cambios significativos dentro de su negocio. Entre este tipo de cambios pueden ser que hayan integrado algún nuevo producto a su catálogo de productos y servicios. Entonces, eso sin duda va a afectar a su negocio. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Ok. Denme un segundo. Ya me jaló mi red. Entonces, me desconecto de aquí y me conecto por la compu, ¿va? Ahorita los veo, chicos. Sí, profe. Listo. Ya ando por acá de nuevo. Bueno, vamos a revisar ahora algunos aspectos acerca de la hoja de balance. Si no mal me ubico, para este momento ustedes ya debieron haber revisado en contabilidad hojas de balance, ¿correcto? Sí, profe. Va, entonces aquí pues ya nada más es un repaso muy general, en realidad, como de ciertos aspectos como muy marcados que tendrían que ir en su plan de negocios, ¿va? Entonces, pues entramos con la parte de conceptos, por ahí les repito, si han escuchado, si con su profesor lo manejan con un nombre diferente, igual pues comentenme y ahorita lo modificamos, lo actualizamos la presentación para que estemos manejando los mismos conceptos, ¿va? Y bueno, como sabrán, pues tenemos tres conceptos como super básicos, que son los activos, pasivos y capital. ¿Recuerdan que es un activo? ¿Son todos los bienes que tiene una empresa? Sí, es correcto, todos los bienes que tiene la empresa en un momento dado, ¿no? ¿Pasivos? Son las obligaciones de la empresa. Es correcto. ¿Y el capital? Pues ahí pueden ser cosas como para aportación de estucios o algo así de la empresa. Ok. Básicamente el capital pues lo determinan calculando los activos y restándole los pasivos, ¿no? Ahora, en cuestiones de los activos tenemos tres tipos, que pueden ser los activos actuales o circulante, que es el dinero en efectivo y acciones que poseen, cuentas por cobrar, pagos realizados por anticipado, etc. Es como lo que está fluyendo en el momento. Tienen activos fijos, que son los que no cambian a través del tiempo, pueden ser propiedades, equipos, suministros, y tienen activos intangibles o diferidos, como pueden ser elementos de propiedad intelectual, patentes y marcas. Si los, los ubican con estos nombres o se los han presentado con algún nombre diferente, chicos. Con esos nombres, profesor. Va. Ok. Entonces, igual tenemos a los pasivos, que es básicamente lo que no tienes o lo que debes. Y en general, dinero que va saliendo del negocio. Va. Entonces, tenemos activos, perdón, pasivos variables o circulantes y pasivos fijos. Entre los pasivos variables, pues tenemos los pagos que hacemos de forma continua, como las nómina, pagos a proveedores, servicios, etc. Y que en general forman las cuentas por pagar. Como fijos, pues, por ahí podemos tener bonos, préstamos, etc. Pueden ser como pensiones, hipotecas, no sé, cada negocio es diferente en estos aspectos. Entonces, pueden tener distintos activos y distintos pasivos. Manejamos, ¿estamos manejando los mismos conceptos, chicos? Sí. Sí, profesor. Sí. Ok. Bueno, ahora entonces, como ustedes recordarán en las hojas de balance, pues básicamente lo que hacemos es listar todos nuestros activos, sumamos, listamos todos nuestros pasivos, sumamos. Y después, a la diferencia entre los activos y los pasivos, es a lo que denominamos como capital, y nos va a brindar una imagen acerca de la salud de nuestro negocio en un momento dado. ¿Va? Dependiendo de la complejidad de su negocio, puede que puedan representar una hoja de balance de una forma muy sencilla, como yo lo estoy haciendo aquí para el ejemplo de la empresa que va a producir las aplicaciones, que ayudan a los clientes a crear su propio plan de negocios, que es en realidad como súper sencillo. Básicamente, yo aquí tengo ciertos activos, que son los actuales o el circulante. Tengo en bancos 50 mil dólares. Estas son cuentas por cobrar, que básicamente le puse como si lo hiciera a mano, no nada formal. Entonces, pagos que me deben, 3 mil pesos. Perdón, 3 mil dólares. En total de activos circulante, tengo 53 mil dólares. En activos físicos, por ahí tengo una laptop, tengo material inmobiliario de oficina, tengo marcas registradas. Entonces, en total de activos fijos, tengo 2 mil 500 dólares. En pasivos, como es una empresa que se dedica a hacer bienes intangibles, no está incurriendo en la generación de tantas cuentas por pagar. Simplemente yo estoy pagando por outsourcing de diseños, 500 dólares. Entonces, esto hace que mis activos sean de 55 mil 200 dólares, contra mis pasivos que son de 500 dólares, generándome un total de 55 mil dólares. Y este sería el balance o mi capital. Como ustedes pueden saber, pues en general, como negocio, buscamos que el capital o que la diferencia entre activos y pasivos sea siempre positiva. Si en algún momento dado es negativa, tendríamos que checar qué es lo que está sucediendo con el negocio para poder determinar qué estamos haciendo mal o qué podemos mejorar. Quizás solo sea que registramos algunos datos que no debí, de forma incorrecta, o bien que efectivamente necesitamos implementar mejoras en nuestro negocio para hacerlo más rentable. Aquí, dependiendo de cada negocio, pues ustedes van a tener diferentes cuentas para los activos y para los pasivos. Para este negocio, pues estamos hablando en realidad de un negocio muy pequeño, que solo tiene las aplicaciones como producto. Y que, por lo tanto, al ser el dueño, el mismo creador de las aplicaciones, pues no está generando tantos pasivos. Pero, pues esto no sucede para con todos los negocios. Más bien, aquí sería que cada uno de ustedes, de acuerdo a su negocio, pudiera determinar cuáles son las cuentas, cuál es el valor de cada una de las cuentas, y en qué rubro entra, si como activo o como pasivo. ¿De acuerdo? Sí, pero. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Sí, breve. ¿Todo claro? Nada más es una extensión de contabilidad, ¿no? Ok. Aquí, respecto a las hojas de balance, igual, dependiendo del número de cuentas que ustedes tengan en su negocio, pueden utilizar alguna herramienta extra para apoyarse y llevar su contabilidad de una mejor forma. Si es una empresa, pues muy pequeña, quizás ustedes mismos puedan llevar su propia contabilidad. Si es una empresa que es, pues, más grande, pueden pedir algunos servicios de outsourcing para que les apoyen a llevar su contabilidad. Y, pues, si es igual y una empresa muy grande, quizás puedan tener ustedes su propio departamento de contabilidad. Adicionalmente, pues, pueden utilizar algunas otras herramientas para apoyarse en todos los aspectos contables. Entonces, este tipo de herramientas, pues, van desde el típico Excel que podemos utilizar hasta software más ad hoc para este tipo de servicios, como puede ser, por ejemplo, SAE. SAE. ¿Si han escuchado acerca de SAE? No, profe. No, profe. Bueno, pues, es un software, es un programita como muy popular para llevar contabilidad en las empresas, ¿va? Ok, chicos. Bueno, con esto estaríamos terminando todo lo que teníamos que revisar para este corte. Bien, ahorita ya nada más les voy a cargar los, el cuestionario, que se me, por ahí tuve, tuve unos problemitas y se me, se me complicó cargarlo. Entonces, voy a cargarlo, voy a ajustar las fechas de entrega. El cuestionario se va a estar entregando para el día martes. Entonces, para el día lunes van a tener la entrega de su producto. En realidad, respecto a su producto, pues, seguimos trabajando con la tienda electrónica que ya tiene cada equipo. Y en este aspecto, la mayoría de ustedes ya tienen mucho, mucho del avance. Aquí lo que se va a evaluar para esta entrega es una personalización de la tienda, que ustedes apliquen un tema, que le generen un logo, que personalicen o ajusten los menús en caso de que sea necesario. Que tengan al menos un producto agregado en su tienda, que las barras laterales, en caso de que en su tema aplique, que estén personalizadas. Es decir, que por ahí quiten los widgets que vienen por default y agreguen solo los que ustedes necesitan para ajustar a su tienda. Por ahí que agreguen al menos una forma de pago, que puede ser el pago contra reembolso, para que puedan hacerse pedidos. Y también tienen que agregar al menos un método de envío. ¿Va? De este modo, yo la verificación que voy a hacer, pues, es realizando un pedido en sus tiendas. Bueno, simulando un pedido en sus tiendas. Adicionalmente, todas las tiendas que hagan por equipo deben tener activo el mensajito de que se trata de una tienda que está en desarrollo, que es para pruebas y que no se va a generar ningún pedido real. ¿Va? No vaya a ser que por ahí llegue algún despistado, algún ciber despistado, y quiera hacer como un pedido o cosas por el estilo. ¿Va? Sí, perfecto. ¿Dudas respecto a cómo hacerlo, chicos? Pues es que, bueno, yo surgí un problema porque no pude abrir mi página, bueno, la página, no pude entrar. ¿Qué página es, Yalen? La de cerveza. Porque ya la voy a empezar a personalizar y así, pero no me deja. A ver, dame un segundo, PMH. Sabor a cerveza. Sabor a cerveza. Sabor a cerveza. Aquí la tienda ya tiene el mensaje activo de que no se va a procesar ningún pedido. Y para la... Hay algunos elementos personalizados. Para que ustedes puedan personalizar más, es la misma URL agregándole wp-admin. Por aquí ya ustedes tenían sus usuarios creados, ¿no? Cada uno tenía su propio usuario. Y digamos que hice que nos llegara a cada uno de nosotros nuestro usuario y nuestra contraseña. Y nada más dándole click al link te mandaba directo. Claro. Si no, cuando ustedes entren, ¿recuerdan cuáles eran sus usuarios? Sí, están en un documento. Ok, está aquí el de... Hi, Kari y Marco-A. Si no pueden accesar, están aquí registrados sus correos electrónicos. Entonces, lo que pueden hacer es que en la página del WordPress, en donde les pide logueo, hagan clic en Olvidaste tu contraseña. Gracias. 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 Perdón, chicos, mi, mi este, como que mi conexión se volvió a poner como súper inestable. No sé qué ha pasado en los últimos días, que creo que igual el jueves nos pasó, me pasó con ustedes. Entonces, perdón, les comentaba Yalen que cuando ustedes están intentando entrar, si no recuerdan su usuario y contraseña, lo que pueden hacer es accesar, irse al link donde dice, olvidaste tu contraseña. Y al darle clic, nada más, pues ingresan su usuario, el usuario que tengan registrado, hacen clic en restablecer contraseña y en su correo electrónico van a recibir un enlace para poder restaurar a una nueva contraseña, ¿vale? Sí, profe, yo lo checo. Ok. Si no, cualquier cosa, me mandas correo, ¿va? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, ninguno. No, ok.